El rapero Jay-Z causa revuelo en redes sociales después de que se diera a conocer que fue agredido por la hermana de su propia esposa, Beyoncé. Así lo dio a conocer un video publicado por el portal TMZ en el que se aprecia a Solange Crowells, hermana de la cantante agrediendo a Jay en un ascensor. La agencia de noticias F asegura que todavía vestidos de gala, Beyoncé, Solange y Jay-Z compartían el ascensor de un reconocido hotel de Nueva York cuando con bolso en mano la hermana de la intérprete de Crazy in Love comenzó a pegarle a Jay hasta el punto que el personal de seguridad tuvo que intervenir en el revuelo. Sin embargo, aunque mucho se ha comentado respecto al percance, poco después Beyoncé y Jay-Z asistieron como si nada a un partido de básquet entre los Nets y Miami Heat. Uno de los aspectos que provocaron que el tema de la agresión se saliera de las manos de la famosa pareja fue que Beyoncé publicó en su cuenta oficial de Instagram una oración que decía, Señor, te entrego todas mis relaciones y te pido que las bendigas, ayúdame a elegir sabiamente para que no me extravíe, levantando más reacciones al respecto.